Donato, buen día, gracias por atendernos como cada año. Buen día Fabián, buen día audiencia. Y acá estamos, trabajando bien, andan ya turistas, empezaron a llegar. Todos contentos, los que bajan, que el cerro está muy lindo. Así que, todo hasta ahora, perfecto. Bueno, ¿cómo anduvo el fin de semana largo? Abrieron el viernes, ¿no? Nosotros abrimos el viernes, el sábado se trabajó bien, el domingo también se trabajó muy bien. Bueno, todos los días. Y bueno, lo mejor es que la gente baja muy contenta. Eso para nosotros es más lo que pretende el pueblo. Bueno, la familia John, sinónimo del esquí aquí en la comarca andina, de los fundadores del primer refugio, el club y demás. Y esta experiencia que desde hace unos años tienen con el rental. Sin duda, ya deben tener clientes de muchos años, ¿no? Siempre aparecen los mismos. Nosotros no tenemos local propio, entonces por ahí a veces nos movemos una cuadra o dos cuadras y la gente viene y dice un familia John, bueno, y te encuentran y son bien fieles. Donato, ¿cuánto cuesta alquilar un equipo completo para ir a hacer? O snowboard, o esquí, o en su defecto un culipatín como es el arte nuestro. Bueno, el culipatín es lo que la gente se divierte muchísimo, sobre todo los chicos que no es tan técnico. Te sale 100 pesos el culipatín. Y después te salen los esquíes con los bastones y las botas, 300 pesos. Y la bota de snowboard con la tabla, también 300 pesos. Bueno, muy buen precio, porque ya te digo que en algunos lugares está un poco más caro. No, nos acomodamos a la gente para que la gente pueda disfrutar también y se pueda quedar más días y así nos sirve a todos. Bueno, la propuesta de ustedes es tanto para los turistas como para los lugareños. Aquella mamá que no sabe qué hacer con el chico en las vacaciones, ahora tiene esta propuesta, completito, ¿no? Porque pasa acá temprano, el equipo completo, después tiene el transporte. Sí, tienen transporte, bueno, van remisería, suben, suben los colectivos a la golondrina también, que por suerte se estiró ahora hasta fin de mes, que es muy bueno porque si no la gente, el que anda caminando o el que está operado en un hostel, él por ahí no puede pagar un remis. Está bueno, nosotros tenemos, va, y creo que acá en Bolsón somos bastante accesibles en los precios y para la gente local también. Viene y, bueno, y acá encuentra todo y lo importante es que la gente está contenta. Destacar esto, Donato, que se pueden ir a esquiar por 300 pesos un equipo con botas, bastones, guantes, antiparra, todo completito. Hay que sumarle un poquito a un pantalón de invierno, no me lo mandes en un busito de jean, un busito de jogging al cerro, ¿no? Sí, no, y bueno, acá tenemos pantalones, pantalones térmicos, algunos demasiado térmicos y otros que rompe viento que andan bien porque la gente viene siempre con su calcita o su buzo, se lo pone arriba y, bueno, puede estar cómodo. Sí, para combatir el frío, más que nada, ¿no? Sí, bueno, y los que vienen siempre, bueno, ya se traen su guantecito, algunos se van equipando, pero bueno, tenemos de todo acá para... Básicamente 300 a 500 pesos por persona por día para ir a esquiar. Más o menos, sí, sí. Hay que sumarle que Laderas tiene una oferta especial, 3 días que no son acumulativos, podés elegir qué día ir, por 1.000 pesos. Así que 300 pesos subir a esquiar más otros 300 equipos es muy barato. Y, por suerte, todos nos ajustamos a la necesidad de la gente que quiere estar más tiempo en la nieve. Donato, veo que no hay horario aquí, es totalmente corrido, desde las 9 de la mañana hasta la tarde, ¿no? Estamos de 9 de la mañana, sí, hasta las 8 y media de la tarde de corrido porque a veces la gente llega y se quiere ir al cerro. Porque un domingo a las 9 de la mañana querés subir al cerro y querés alquilar, están ustedes aquí. Estamos acá a pie de cañón. Donato, recién encontrábamos a unos turistas de Pinamar, primera vez que venían al Bolsón. Bueno, ya la expectativa, esa ansiedad de llegar al cerro y ojalá que esta tarde, cuando vuelvan con los equipos, se lleven esa linda experiencia de haber vivido el Bolsón y que quieran volver, ¿no? Es que eso es lo que pretendemos. Bueno, y aparte vienen eufóricos que quieren ir a la nieve, ellos vienen del mar. Bueno, estuvimos hablando de pesca, de todo y, bueno, están muy, muy contentos y espero que bajen también de la misma manera que seguro va a ser así. ¿Quién algún John que sube al cerro a esquiar o están todos en el negocio a esta altura del año? Nosotros subimos recién a mitad de agosto, pero vamos, 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 esquiamos y siempre que vamos lo encontramos muy lindo. Se mantiene la tradición de la familia. Siempre, siempre. Ahora vienen los chiquititos, los hijos míos también empiezan a ir y, bueno. Pero no tan chiquititos, son algunos grandes. Esperemos encontrarnos arriba y degustar algún aperitivo para el calor. Siempre, Darío. Nunca un chocolate caliente. Algo tradicional, ya nos conocemos. Nos encontramos en la montaña en la fuga. No, 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 no. ¿Quiere blanquear usted, Darío? Se chupan arriba en la montaña. No, no, no. Se toma una cervecita como para ir alivianando las piernas. Pero no, bien, bien. Donato, ¿cómo está el tema de las competencias en el Club Andino? Que siempre ustedes han sido también de los pilares. ¿Sigue esa tradición de formar equipos, de juntarse con otros centros de la Patagonia? Mirá, eso tendrías que ir al club, sí, hay grupitos. Por suerte tienen siempre buena, la gente se quiere integrar y gente nueva también que ha venido, porque no solamente la gente vieja, sino gente que viene a vivir acá y, bueno, mete a los chicos al club o turistas que los mete al club también, porque también aparte les sale más barato y quiere que se integren con los chicos de acá. Ahora vino, por ejemplo, gente de Misiones y quiere que los chicos ya los metieron al club para que aprendan a esquiar acá en el Bolsón y después poder ir a... Tiene una familia en Suiza y los llevan allá y eligieron Bolsón, así que... La pretemporada sería Bolsón. Exactamente, sí. Donato, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias.